Foto, un splash. Iniciar una dieta es complicado pero lo es más mantenerla durante toda la semana. ¿Cuántas veces nos ha pasado que iniciamos la dieta el día lunes y cuando llega el jueves ya no queremos saber más del tema? 5. Haciéndolo así nuestras metas de peso jamás se volverán una realidad por lo que te compartimos 5 cosas básicas que debes hacer para empezar tu nuevo estilo de vida saludable y no abandonarlo a los pocos días. Foto, un splash. 1 Una buena alimentación se basa en una buena planificación. El primer paso para perder peso y no abandonar la dieta es comprar todo lo necesario a partir del lunes para que no tengas excusas en los días posteriores. Arma tu menú semanal y compra todo lo que necesitarás. También si es posible puedes preparar las comidas por adelantado para ahorrarte tiempo y dinero. 2. Los nutriólogos recomiendan usar platos pequeños y de colores fríos para dar una sensación de satisfacción más rápida. Los platos grandes te hacen sentir la necesidad de comer una segunda porción, por lo que es mejor cambiarlos por otros de menos tamaño. Otro truco es que debes tener tu cocina ordenada, sin comida a la vista y con sillas sin almohadas en el comedor, para evitar que pases más tiempo ahí de lo necesario. 3. La mejor forma de seguir tu dieta durante el tiempo necesario es empezando bien cada día. Para lograrlo es necesario que comas el desayuno sin excepción pues este te brindará la energía necesaria para el día entero. Se recomienda que el desayuno sea cuando consumas más calorías, mismas que te servirán para que no sientas necesidad de comer entre horas hasta la hora del almuerzo. Leer más, adelgaza con dos frutos que seguro tienes en tu cocina. 4. Sentir hambre es la primera razón por la que terminas rompiendo tu dieta pues al no sentirte satisfecha comerás lo primero que tengas a la mano o cederás a tus antojos más fácilmente. Para evitarlo te recomendamos que comas un SNACK nutritivo a media tarde, puede ser una fruta, un yogurat natural, frutos secos o helados sin calorías. Lo importante es que no te sientas incómoda o con hambre todo el tiempo. 5 investigaciones han demostrado que cenar antes de las 10 de la noche reduce los riesgos de padecer cáncer de mama. También es recomendable cuando quieres perder peso porque permites a tu cuerpo procesar las calorías antes de irte a la cama. Lo mejor para que la dieta te dé buenos resultados es enseñar a tu cuerpo a procesar las calorías como fuente de energía y no solo como reserva de grasa. Por lo que también recomendamos que realices actividad física, dieta perder peso fácilmente consejos para perder peso vida saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!